Bien, pasamos entonces, encontramos nuestro ejemplo, pasamos al ejercicio 15 En el ejercicio 15 tenemos, nos dan funciones y tenemos que hallar distintas cosas En el ejercicio 15 Nos dicen Nos piden, le hacemos eje, continua Nos piden A Y nos piden la integral entre 0 y 1 de esas mismas funciones Sabiendo lo siguiente En la parte A, en la parte A nos dicen Integrar entre 0 y x De f de t Es igual a un A, parámetro A, menos C a la menos x al cuadrado Entonces, ¿cuál es la gracia del ejercicio? Tenemos que ver, ¿cuál es el precio de nuestra función? Esta f Tenemos que ver cuánto vale este valor de abajo Y luego tenemos que calcular la integral entre 0 y 1 de f Bien, vamos a empezar por allá nuestra f1 ¿Sí? Nosotros sabemos, o nosotros vamos a querer que nuestra función sea continua ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que esta función va a ser continua, va a cumplir esto Y vamos a contar Es decir, la función integral va a cumplir esto f' de x es igual a f de x ¿Sí? ¿No me acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra f va a ser continua Y entonces ¿Sabemos eso? Por el término fundamental Y entonces, f de x, aquí es igual Es igual A, menos C A la menos x al cuadrado A, pero no necesariamente lo tenemos que hacer como dual Pero, nuestra vez está a hacer Bien ¿Qué pasa? Nosotros sabemos Nosotros sabemos Que si integramos Si integramos entre 0 y 0 Eh, perdón Tenemos que derivar Esta es f de x Si, nos ofrecemos este tri Nos faltó derivar Entonces Eh, ahí sí nos va a F es igual La constante se va Porque estoy derivando a 0 Y no va a quedar acá Regla de la cadena, ¿no? Menos C a la x compuesta con Menos x al cuadrado Entonces nos queda Menos Menos 2x Por e A la menos x al cuadrado ¿Si? El opuesto y el opuesto Tengo 2 Por x Por e a la menos x al cuadrado ¿Si? Esta es mi f de x ¿Bien? A ver Entonces Sabiendo que Dijimos que la integral Entre un mismo punto Que la función Nos da 0 Vamos a hacer Esta f de 0, ¿no? f de 0 Es igual A la integral Entre c de 0 De f de t De t Es decir 0 Pero a su vez Va a ser igual A esta expresión Que está acá A Menos E a la menos 0 Por a ¿Si? Cualquier número De la otra 0 Era 1 Entonces Entonces entre 0 Es igual a A más 1 Entonces A Va a 1 ¿Si? Correcto Hallamos f ¿Si está? Hallamos a Ahora lo que nos resta es Integrar entre 0 y 1 de f ¿Bien? Integrar entre 0 y 1 de f Es igual A f de 1 ¿Si? Y f de 1 ¿A qué es igual? Bien A A ya sabemos ¿A lo vale? Acá A vale 1 Menos E a la menos Y x Ahora ¿Cuánto vale? x vale 1 Entonces tenemos Menos 1 al cuadrado Es decir que Integrar entre 0 y 1 de f Va a ser igual A1 Menos E A la menos ¿Correcto? Bien Para el ejercicio Antes de hacer el ejercicio 19 Lo que vamos a hacer Es El ejercicio 18 Parte B ¿Si? Que nos pide que calculemos un límite Acá vamos a tener Límite Con el que tendríamos a 0 más De Del ángel Entre 0 Y x al cuadrado De 0 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 Sobre x a la 3 ¿Bien? Correcto ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan Tenemos dos variables Dentro de la integral Tenemos por un lado T Que es nuestra variable De la integración Y tenemos x Que en realidad Dentro de la integral A los efectos de la integral Es una constante ¿Si? No afecta En el sentido de la integral Entonces lo que podemos hacer Y para nosotros Dentro de la integral Es una constante ¿Qué podemos hacer con ella? La sacamos Para después ¿Si? Entonces Esto es lo mismo Que decir Perdón Ya estaba fuera O sea Ya estaba fuera Ahora Pues me estoy quedando Por todo esto Entonces Ahora sí Vamos a ver Cuáles son las tendencias De este límite Tendemos a 0 Acá ¿Si? En el numerador Vamos a 0 Y arriba En el numerador Este límite De integración Tiende a 0 Entonces Esta integral ¿A qué va a tender? Si tengo La estoy apretando Entre 0 y 0 Porque es inicio Acá en de la 0 ¿Están de acuerdo? Entonces ¿Qué podemos hacer con esto? Está adaptado En la denominación 0 sobre 0 Voy a usar lómito Pero es que pasajero Derivar esto ¿Cómo divido esto? Teoríamos fundamental ¿Qué me falta Para decir Bueno Puedo derivar Debo que fijar Que esto es continuo Bien Yo estoy integrando Entre 0 Y un valor ¿Si? Un valor que además ¿Cómo es? Positivo Entonces Si yo voy a Voy a mirar Este valor Debo raíz de x ¿Si? Raíz de x ¿Si? Que va a ser continuo Para esa transición Es continuo Para todos los reales Positivos Y el c Y después Lo que voy a hacer Es componerla Componerla Con seno de x Seno de x Continuo Continuo Para todos los reales Entonces Mientras estoy trabajando En los reales positivos No tengo problema ¿Si? Y como En el extremo de integración Tengo un positivo Y el otro lado Tengo c No es normal Es continua ¿Si? Como esa transición es continua Puedo aplicar Tengo un fundamental Y voy a usar Lo que Derivar arriba En el numerado Derivar en el denominado ¿Si? Esto va a ser igual Alguien que me conecte Tengo a c Por derecha Bien Lo siguiente Acá también Me vamos a acercar Ya no es más fácil De ver Lo que es A c Por derecha Estamos en el dispositivo Bien Acá tengo La función integral De seno De raíz de x Compuesta Por x al cuadrado Entonces Me va a ser Seno De raíz De x al cuadrado Por La derivada De x al cuadrado ¿Si? Esto yo he dividido La derivada De la denominada En 3x Al cuadrado Ahora Bien Y esto que se va Al mínimo Que va a ir Terminando a 0 De seno Derivar La derivada De x Estamos en el dispositivo Lo puedo cambiar por este Por 2x Y acá Ya tengo ¿No? Podemos hacer Esa simplificación Seno De x por 2 Más 6 Por 3 ¿Bien? No levanté En la denominación Tiende a 0 Tiende a 0 Pero te voy a aplicar Lo que está De una vez más Y ya no tengo Nuna función De gran La raga La cosa Entonces Esto va a ser igual Al mínimo Con x Tiende a 0 Por derecha ¿De qué? De 2 Por coseno De x Sobre qué? 3x Y dividado A 13 ¿Sí? Coseno Cuando x Y viene a 0 ¿A cuánto tiene? A 1 Entonces tengo Que este dividido Me da 2 Terce ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengo un problema Así que Ahora sí Pasamos al ejercicio 19 ¿Bien? Tenemos 2 siguientes Nos dan 2 funciones F Y G Que cumplen Los siguientes Parten de R Con a R Son de clase C2 De clase C2 Que es la distribución continua Y tenemos una ¿Sí? Con F de A Igual a 0 F' De A Igual A Y tenemos una Y tenemos una Real ¿Sí? Entonces En base a esto Definimos ¿Qué cosa? Una H Función H De x Que va a ser igual a aquí Alvaro a más La entrega Entre A Y x De f de x Por g de t De t ¿Bien? Correcto Ya nos piden Nos piden Que hallemos El polinomio Hale ¿Qué cosa? El polinomio De Taylor De orden 2 ¿De quién? De la función H ¿En dónde? En el punto A ¿Sí? Eso es lo que me viene Bien Orden 2 Entonces Este polinomio ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual H de A Más X menos A Por H' De A Por la derivada Más X menos A Al cuadrado Sobre 2 Por la derivada segunda De H En el punto 2 ¿Sí? ¿Correcto? ¿Bien? Y nos mira Lo dejamos salir Porque nos piden De orden 2 Llegamos hasta ahí Bien Entonces X es la variable Va a quedar como X A Lo dejamos por ahí No lo conocemos Pero no nos importa Sin embargo Estos valores No los tenemos ¿Sí? Entonces tenemos que Calcular ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la expresión De H Vamos a ver ¿Sí? Se estoy subyendo Y después de derivando Podemos llegar ¿Sí? Empezamos con H de A H de A Es igual A Más La integral Entre A Y A De bueno F ¿No? No me importa Lo dejamos hacer Lo dejamos hacer Porque los sistemas De integración Son el mismo valor Ya sé que Esta integral No es todo Dado ¿Sí? Entonces H de A Vale A más 0 A ¿Bien? Ya tenemos Este primer valor ¿Qué nos falta? H' O sea La derivada de H Y la derivada de H Y la derivada de H No podemos sustituir De 1 Porque no la tenemos La derivada de H1 Así que la tenemos H1 Lo que vamos a hacer Es derivar H de X Que es una constante Entonces Ese término Vamos a hacer Nos tenemos Que centrar De este lado En este término Vamos a crear La derivada F de X Por el que le sería Casi el mismo Que les decía Indocadamente En la En la parte exterior La variable La variable De integración Este Si yo voy a integrar F de X Para mi F de X Dentro De integrar Es una constante No me afecta A la variable De integración Entonces yo Al ser la constante Que estamos identificando A la función P de T Que es la que depende De la variable De integración Yo la puedo Como propiedad De integrar Quitar La secuela Me queda de esta manera Multiplicándome De integrar Es como sacarla De factor común ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Entre 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 ahí X De G de T De T Y esto Lo que voy a usar ¿Sí? Según producto De dos funciones De cliente De X ¿Bien? Obviamente Porque es lo que es La función Integral De G de T Que DT Es de la sec2 O sea, es continua Hasta sucio De derivada segunda Es continua Entonces la puedo Puedo aplicar Que es el teorema Fundamental Entonces Primero que nada Dijimos que teníamos Un producto De confusión Entre X ¿Qué voy a hacer? Derivada del producto Entonces H' Va a ser igual La derivada de F F' Por Esta función Tal cual está ¿Sí? Y a eso Lo voy a sumar Y pues Es la misma Como está Y derivo Esta función Que dijimos Que se cumple De lo fundamental Y puedo Decir que La derivada De esta función Integral Va a ser G de X ¿Bien? Correcto Ahora vamos a Ya tenemos Nuestra función Nuestra derivada La vamos a Evaluar En el punto Que nos interese Y el punto es A Entonces queremos H' F' 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 Vamos a sustituir F' De A Me integran Entre A Y A Me g de T D Más Este de A Por G de A ¿Sí? Integral Entre A Y A ¿Cuánto me da? Cierto Entonces Acá ya sé que Este termino Vamos a Hacerno ¿Qué pasa con Este otro termino? Necesito Conocer Cuánto vale F Cuando Me paro en el punto A Y cuánto vale G Cuando me paro en el punto A ¿Lo tengo? Lo tengo Me lo da la lista F vale 0 Y G vale 1 Esto es igual a 0 Esto es igual a 1 Es decir Este término Me va a pagar 0 Es decir H' De A Vale 0 ¿Sí? ¿Qué me falta? El último La derivada segunda En A Bueno Bueno Lo mismo ¿No? Tenemos la expresión De la derivada primera Me podemos poner la derivada H segunda De X Nos va Otra vez ¿No? Ahora tenemos que aplicar La derivada del producto Dos veces Una vez en cada Entonces tenemos F segunda De X Por La función Integral De X De X De X De X De X De X Más Ahora La de X 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 ¿Qué me falta? No sé si se explica La realidad Esa manera Se repite Es igual Si quieren Podemos ya F prima por G F prima por G Volvo una Y le pongo dos ¿Bien? Vamos a evaluar H segunda En donde? En el punto A ¿Si? Y bueno Tengo F segunda de A A ver si me prendo Un poquito la alarma Porque no la conozco Pero ¿Qué pasa? Integral Entre A Y A De G de T Esto va a ser Entonces Todo va a ser Uno Sin importar menos Que vaya a la realidad La realidad Segunda Porque yo sé Que va a existir ¿Si? Lo digo acá Entonces Más Dos Por F prima de A Por G de A Más Más F de A Por G prima De A ¿Si? F prima de A Vale uno ¿No? G de A Vale uno El G de A vale cero Y G prima de A No me interesa cuánto vale ¿Por qué? Porque ya lo estoy multiplicando Sé que existe Por eso Dice que Está multiplicado por lo que va a ser Entonces esta pinta La tensión de anula ¿Bien? Entonces Tengo Uno por uno Por dos ¿Cuánto vale Tres segundos? Dos ¿Bien? Lo he necesitado Ahora simplemente Tengo que sustituir acá Y hacer un poquito de cuenta Gracias al polinomio Bien Entonces Tengo H de A ¿Cuánto vale? Dijimos que valía Más X menos A Por Derivada primera Que es cero Este término Desaparece ¿Si? Porque acá tengo Este es cero Bien Entonces voy a Lo de un siguiente término Que es X menos A Al cuadrado Por H La derivada segunda de A Que me da Dos O sea La derivada segunda de H Que me da Dos Sobre Dos ¿Está? Estos Los factores Que se decían La nula Y me queda Lo siguiente Vamos allá arriba El polinomio De grado Dos De H En A Es igual A Más Cuadrado Que no X cuadrado Menos dos Por A Por X Más A Cuadrado Y ahora ordenamos un poquito Bien Nos queda X cuadrado Menos Dos A X Más A Cuadrado Pasa Bien Tenemos en polinomio Parte A Resuelta La parte B Lo que nos dice Es Estudie Si H presenta Un extremo relativo En X Igual a A Y en caso afirmativo Clasifique Que hacemos Para diversificar Una función Para ver Si tiene Tiempo relativo En un punto Me fijo La diva La diva De H En el punto ¿Ya la tengo? ¿La tengo? ¿Cuánto vale? Estudie la diva ¿No? H' Vean La tengo acá ¿Cuánto te tengo? Z ¿Eso qué quiere decir? Que tengo Candidato Trem Relativo ¿Sí? Bien Y Paso seguido Yo sé que tengo un candidato ¿Cómo lo clasifico? ¿Cómo me fijo? Y bueno Yo tengo La derivada Segunda Con la derivada Segunda Sabiendo Si esa derivada Es positiva Negativa O bueno Una otra cosa rara Puedo llegar A ver qué pasa Y mi derivada La derivada Segunda De H En A ¿Cuánto vale? Dos ¿Correcto? Entonces ¿Qué es lo que yo sé? Que H' Segunda En A Es mayor que C Y esto ¿Qué me dice? Voy a volver a ver Que tengo Una función H Que es Es mayor que C Que tengo este tipo De localidad ¿Si? Es Convexa En torno a ¿Si? Si yo tomo un pequeño entorno ¿Si? Una cercanía Mientras Yo sé que Esta función es Convexa ¿Qué es que Esa convence? Justamente Esta va a ser H de A Y acá tengo A Y Entonces Lo que tengo Es Se alcanza Un Minimo Relativo En En X Y Bueno ¿Si? Bien Eso Lo que recibe La parte B En la parte C Y Lo que nos piden Es que Hay que tener un límite Donde No aparece H Directamente Pero Se parece ¿No? Si se fijan Vamos a ver ¿Cuál es la La expresión De ese límite Vamos a explicar Bueno Tenemos La expresión Y Límite Con X Tendiente A 0 De Una Integra Entre 0 y X De X Por A La Menos T Cuadrado De T Sobre X Al cuadrado ¿Qué pasa Con esto? Si lo valvamos Tenemos una integral Con el que Tendiendo a 0 O sea Y Arriba El número de dos tendrá a 0 Y abajo El que está cuadrado También Si el que tiene a 0 El que tiene a 0 El que tiene a 0 Tengo una interminación Yo podría pensar Bueno ¿Aplico el óptimo? ¿No? Y por lo que No me lo meto ¿Pero qué pasa? Yo podría Sacando esta X Hacia afuera Aplicando El óptimo Y hacer La derivada Con teorema fundamental Y derivada del producto Lo que pasa Ya lo hice Hoy Estoy haciendo el mismo trabajo Que eso Y segundo O sea Me va a aparecer La función Integral De vuelta ¿Sí? Voy a tener que Volver a hacer Hacer el óptimo Y volver a aplicar Teorema fundamental Es una probería Se puede hacer Se puede hacer Si quieren nada Lo van a llegar Pero Ya hicimos el objeto antes Vamos a usarlo ¿No? ¿Qué pasa? Nosotros dijimos Que tenemos una determinación El tipo de 0 es o de 0 Y lo vamos a usar rápido ¿Sí? Yo quiero Eh Perdón Puedo usar la forma mental No lo vamos a hacer ¿Por qué? Por eso voy a decir Es complicado Si lo puedo hacer No lo vamos a hacer Yo puedo aproximar Esta función Dándole una forma De tipo H ¿Cómo? Acá F ¿Quién es? F de X Es igual A Y G de T ¿Quién es? E A Y A ¿Cuánto lo va a dar? A va a decir ¿Sí? Entonces H de X Es igual A Es igual A Lo pongo Más D T Y Entre A C X De F X Por E A A D T Cuadrado De T ¿Sí? Entonces Acá se va a cumplir Todo Lo que nosotros Eh Las 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 Que hemos tenido Ahora Bueno ¿Qué pasa? Eh Nosotros sabemos Sabemos Que cuando aproximamos Nosotros hicimos El polinomio De orden Dos Que ahora Lo hubo Rey Pero era O sea La que era Era Político Era Que H Na Era igual A X Al cuadrado Menos Dos Por la Por X Más Al cuadrado Más A Esa era Esa es la 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 Nosotros sabemos Que para cualquier Función Que aproximamos Con el Polinomio De Taylor ¿Sí? Vamos a Cometer Un pequeño Error Tenemos Lo que Nos va a Faltar Y Lo llamamos El resto ¿Sí? Pues esto es Una aproximación Tiene un pequeño Error Una diferencia Y no sabemos Cuanto es Por eso lo expresamos Como el resto De Taylor De H En el punto A Para variar El ¿Sí? Bien ¿Y ustedes ya? ¿Para qué me sirve esto? Bueno Porque nosotros Lo podemos Poner en el Límite Y podemos Aproximar Nuestra función En este punto Si ustedes se fijan Para cualquier Punto A Este era nuestro Polinomio Si tenemos Que A vale 0 ¿Cuánto va a valer El polinomio? Queda bastante sencillo Y justo se parece Bastante Este que está acá Polinomio De 2 La función hacha En A Hacia igual Y esto ya es Una nueva herramienta Que tiene para Resultar límites Creo que ya lo he usado Sí, ya lo he usado Este Podemos decir Bueno El polinomio ¿Cuánto va a valer? A ver 0 0 0 Todo esto está En la célula Se vería que Polinomio es x Al cuadrado ¿Bien? Entonces Yo puedo sustituir Ril funciona Proximando Aproximando Aproximando El polinomio Y dejando El resto Para ahí Y lo voy a poder Sacar Ustedes saben ¿Cómo? Y lo limito Con x Teniendo a 0 Va a ser igual Este limito A El polinomio De la 2 Que es x cuadrado Más el resto ¿Sí? Todo sobre este C cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Y esto Subo ello Lo puedo separar Como doble De x cuadrado Sobre el cuadrado Más Límite Con x En 1 a 0 Del resto Acá va a Acá va a Acá va a Acá va a C Y acá es la misma Ahora sí El de la orden 2 De h En el punto c ¿Y qué pasa? Recuerdan El teorema De la forma Infinit decimal del resto ¿Qué es lo que me pide? x menos El punto El cuadrado Que es lo mínimo El cuadrado ¿Verdad? Entonces Yo por el teorema Fundamental Por el teorema De la forma infinit decimal del resto ¿Qué puedo decir? Que este límite Me da 0 ¿Sí? Y acá es el de x cuadrado De x cuadrado ¿Cuánto da esto? 1 Entonces 1 más 0 Este límite Me da 1 ¿Sí? Y bueno Quedamos por ahí Unimos casi Pertemente todo en práctico Así que Cualquier duda Estamos en la zona Y espero les haya sido utilidad Hasta la próxima